¡Suscríbete al canal! ¿Por qué veo un ángel vestido de luto? Ah, no. Es un método que tenemos los ángeles para bajar tres kilitos. ¿Régame los efectos de la causa Chávez? ¿Vamos viendo eso? Claro que sí. Qué guachitos tiernos, Uros. ¿Por qué? ¿Por qué? Aparece la tipa por la puerta y vos ya tenés preparado un piropo para que ella se derrita. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa, Benjamín? Que me voy a ver acá vestido de sapo, pero en realidad soy un príncipe encantado. ¿Qué? Dicen que ya llamaron a la 18 y que el doctor Romano le dijo que es nuestro turno. ¿El doctor Romano? Decirle que el mariscal Espósito la va a cagar trompadas. ¿A dónde va, boludo? Tres horas estoy pensando qué decirle. Llega ella a la puerta, la abrigo y me bloqueo. Para mí es más fácil, Benjamín. Yo no estoy enamorado. Yo tampoco, boludo. Ya, dale.